exactamente, nadie viene a ayudar independiente ni a Racing ni a nadie, nada, es un negocio guita o poder esa es mi bronca con Milito Milito se hace el taura de yo quiero la revolución de Racing me fui porque si era manager y cobraba un sueldo querés la revolución de Racing, presentate a presidente querés elegir miembro de la comisión directiva y vetar, este me gusta y este no me gusta te presentá, la gente mete la boletita salís a juntar los votos le das besos a los nenes que tienen los mocos colgando hacés campaña, vas a la fiesta de la filial de la Ferrere contás tu proyecto, te subís a un autito te partís volante, te timbreabas a la tribuna de Chacarita un miércoles a las 9 de la noche para que la gente sepa cuál es tu propuesta no, siendo manager y que ganás un pedazo de guita querés hacerte el poronga con Racing con la plata de blanco se hacía el poronga siempre quieren ganar plata por el único motivo que están es porque ganan plata o te crees que los dos pibes que vinieron de la guerra porque los puedo ver a Grobo que hijo de puta, se podría llamar Ramírez Grobo, Copatel, Milito para que le financie la campaña pero, a ver si me entendés Milito que se hizo socio de Racing hace 5 años cuando volvió Milito que hasta el año 99 era socio de Independiente Milito que hasta el año 99 era socio de Independiente ¿Vos sabías eso? No Desde el año 92 hasta el año 99 A mí me lo ofrecieron Pero qué quiero decir con esto No me rompan las pelotas No me rompan las pelotas ¿Bien? Porque yo escucho muchos pelotudos Muchos pelotudos Milito es de él Y del billete ¿Ok? Bozo de Racing que sos socio ¿Ok? Milito durante 10 años se cagó en Racing ¿Por eso? Se olvidó Le chupó un huevo Absolutamente No donó ni un par de guantes ¿Ok? Bueno, Gaby Milito ha sido ¿No? Todo un complejo de... Bueno, Milito dijo Pará, pará porque me caliento ¿Cuál Milito? Diego Milito El mío, boludo El tuyo Bah, no sé No, 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 no Bah, no sé Porque acabo de decir que era socio de Independiente ¿Vos fuiste socio de Racing alguna vez? ¿Yo? Por eso Antes me corto la jazza Bueno, él fue socio de Independiente durante 7 años de su vida 8 Y fue a verlo Independiente cuando salió campeón de la Supercopa Eh... Te hablo de Diego Milito Ya estoy mareada Diego Milito dijo Sí, me lo ofrecieron libre cuando yo era presidente Diego Milito dijo lo siguiente Voy a hacer mi partido de despedida Dijo Y con la plata de la recaudación Le voy a donar a Racing Un cilindrito Era un... Polideportivo chiquitito Una especie de cilindrito Para que juegue el básquet, el futsal, el babi En el periodita Y cuando sea presidente lo va a hacer Pero pará, pará Lo prometió con el partido de despedida Y no la puso ¿Sabés por qué? Porque dice que lo cagó el que organizó el partido Yo te cuento una cosa, Duca, de mi vida Si vos prometés que vas a hacer un cilindrito Y a vos te caga el que organizó el partido ¿Qué necesitas para organizar un partido de tu despedida? Que te abran a la cancha Claro, boludo, que se la abrían gratis Vos te pensás que Blanco cobró un sope ¿Querrás si cobró un sope por la despedida, Milito? No tiene por qué cobrarla Listo, es un ídolo No lo hizo nunca el cilindrito ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Vos prometiste que ibas a hacer el cilindrito? Agarrá la mano del grilo, así Ponés un millón de dólares De los 25 que debe tener Milito ¡30! Esto yo lo prometí Y aunque me cagaron Mi palabra vale mucho más que Marín, creo que es el que él dice Que lo cagó Que es Guillermo Marín El que organiza eventos Que yo dudo de que lo haya cagado Y si lo cagó Lo aplaudo Que se arreglen entre ellos Porque los que quieren hacer negocio Con el sentimiento de la gente Porque qué obligación tenía Milito De cobrar la entrada que cobró ¿Vos no sabés lo que valían las entradas Para el partido de despedida de ese pibe? Por eso hubo 14.000 personas Y de esas 14.000 que había 4.000 fueron regalados Eso es Milito Todo lo demás es verso ¿Qué?